Si no fueran como alguien, muchas cosas van a tener Hoy por hoy, yo no las tengo, porque no soy como él Yo quiero ser como alguien, pero también te lo quieren hacer como alguien Porque todas las mentiras, estas loquitas podrían ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero ser como alguien, pero también te lo quieren hacer como alguien Pero tienen que el profe en el coro, la ropa se va a poner Yo quiero ser como alguien, pero también te lo quieren hacer como alguien Mira como la adolescencia, mira como la adolescencia, tu buen Bueno, señoras y señores.